¡Adelante! ¿Qué? ¿Qué? Muy bien, el destino marcará el camino. ¡Adelante! Tan como yo lo predije. Tan como yo lo predije. Tan como yo lo predijo en mi tumba. ¡Observa! Tan como yo lo predijo en mi tumba. Tan como yo lo predijo en mi tumba. Tan como yo lo predijo en mi tumba. ¿De verdad crees que todo esto es una sorpresa para mí? Lo siento, pero ya había previsto estos eventos. Adiós. Tan como yo lo predije. ¿Qué? Una carta regresa del tubo. ¿Qué? Adelante. Adelante. Tan como yo lo predije. ¿Qué? Tan como yo lo predije. Tan como yo lo predije. Tan como yo lo predije. ¿Qué? Tan como yo lo predije. ¿Qué? Capetizo. Capetizo. Tan como yo lo predije. Adelante. Adelante. ¿De verdad crees que todo esto es una sorpresa para mí? Lo siento, pero ya había previsto estos eventos. Adelante. 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 Se necesita más que eso para asustarme. ¡Activaré mi capechizo! ¡Adelante! ¡Tan como yo lo predije! ¡Tan como yo lo predije! ¡Tan como yo lo predije! ¡No se necesita más que eso para asustarme! ¡Hacia arriba! ¡Y eso demuestra que estoy destinado a ganar! ¡Una carta regresa de mi tumba! ¡Conserva! Se necesita más que eso para asustarme Se necesita más que eso para asustarme ¿Qué? Adelante Tan como yo lo predije Tan como yo lo predije Tan como yo lo predije Muy bien, el destino marcará el camino Adelante Tan como yo lo predije Tan como yo lo predije ¿Es que todo esto es una sorpresa para mí? Lo siento, pero ya había previsto estos eventos Adelante ¿Qué? ¿De verdad crees que todo esto es una sorpresa para mí? Lo siento, pero ya había previsto estos eventos ¿Qué? 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 Tan como yo lo predije ¿De verdad crees que todo esto es una sorpresa para mí? ¿Sí? Lo siento, pero ya había previsto estos eventos Una corto regreso de mi tumba ¿Qué? 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 ¿De verdad crees que todo es malo? Tan como yo lo predije Estás haciendo el ridículo, es inútil, el futuro de tu planeta está escrito ¿De verdad crees que todo esto es una sorpresa para mí? Lo siento, pero ya había previsto estos eventos Muy bien, el destino marcará el camino Adelante Tan como yo lo predije 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 Activaré mi capechizo Activaré mi capechizo Adelante 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 ¡Suscríbete! ¿De verdad crees que todo esto es una sorpresa para mí? Lo siento Dos Adelante ¿De verdad crees que todo esto es una sorpresa para mí? Lo siento Pero ya había previsto estos eventos Se necesita más que eso para asustarme Adelante Tan como yo lo predije Tu mente es un libro abierto Y puedo ver exactamente cómo va a terminar Activaré mi cap de hechizo Adelante Una carta regresa de mi tumba ¡Observa! 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 ¿Qué? ¡Adelante! ¡Tan como yo lo predije! ¿Qué? ¡Tan como yo lo predije! ¡Tan como yo lo predije!